¿A que no sabéis qué números están retirados en MotoGP? ¿A que no? Pues os voy a decir yo cuáles son los números que están retirados en MotoGP. Los números que están retirados en MotoGP son el 58 de Simoncelli, el 65 de Lores Capirossi. Este número que está retirado... Pachín pachán. No me termina de hacer el peso. Aquí creo que se han colado. Porque para mí no fue tan significativo... No fue un piloto tan icónico como para haber retirado el 65. Para mí personalmente... Para mí personalmente. ¿Vale? 69, Hayden. Pues lo han retirado por lo que no han retirado. Porque el pobre hombre murió. Y no en el circuito. Como a Dejiro Kato. Dejiro Kato. No me lo han retirado. También. Este chico murió corriendo un campeonato. Corriendo el circuito. El circuito no me acuerdo. Pero puede ser que fuera Suzuka o por ahí. Tendría que tirar de... Tendría que tirar de Meroteca. Pero si no, vosotros como vais a ver este vídeo, me lo vais a decir en los comentarios. El 34 de Kevin Swann. Y este no es porque había muerto. Este es porque era un pilotazo. Y este le retiraron el número. Y de hecho, nadie puede llevar el 34 en MotoGP. Y recordad que los números retirados de MotoGP que nadie puede llevar en MotoGP. Son el 34, el 58, el 65, el 69 y el 74. Estos números nadie los puede llevar en MotoGP. ¿Vale? Venga. Un saludo. Y recordad que la vida en moto es más chula. Y recordad que la vida en moto es más chula.